Hola a todos, Jotelen y no bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Moonlighter... Episodio... 6... 5, 6... Bueno, pues... Como os dije en el episodio anterior, en el episodio anterior conseguimos derrotar al... Al... A ese tío de ahí... Al Gran Golem, al Ring Golem, y se abrió la mazmorra forestal. Mazmorra para ebres, no recomendada para mercaderes. Y como veis, he encantado ya estas dos... Las dos piezas, las he encantado. He traído esto, no sé por qué. No sé por qué lo he traído, pero... Vale, da igual, ya lo tiraré dentro de la mazmorra. Y vamos a ver qué nos depara esta segunda mazmorra. Vale, mazmorra forestal. Vamos a ponernos el arco. Vaya por Dios. A la primera. Mierda. ¡Uh! Bien, 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 bien. El arco viene bien. ¡Uh! ¡No! ¡Ah! Eso me iba a disparar, seguro. Y seguramente sería veneno. Vale, lo llevamos mierdecillas de estas que me molan. Vamos a ver qué dice el... Claro, estoy acostumbrado... Me he acostumbrado a la otra mazmorra. A no leer esto, porque ya está hecho. Así que eso. No hemos descubierto a quién perpetra a los ataques. El mismo que destrozó a varios de nuestros experimentos. Ahora nuestro material de investigación desaparece a diario. Vale. Ahora los materiales desaparecen. Veneno, veneno, tío. En serio, veneno. 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 ¿Subimos al segundo piso ya? ¿En serio? Uh, ok. Sí, ¿por qué no? Ya vendré yo fuera de cámara del siguiente episodio. Antes del siguiente episodio ya llegaré. Habré cogido yo... Eh... Objetos. Ya me haré recorrido bien la esta. Ahí estamos. Toma, 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 toma. ¡Soy un mago arquero! ¡Sí! ¿Un gajalatía de auditiva? Ah, ¿te cojo no? ¿Por qué no se evima, no? Sí, 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 sí. ¡Ja! Vale, los... Los estudeo bastante. Los estudeo bastante. Eso me gusta. A ver. Por adentro Esto que dice Destruye el artefacto Nada Hostias Bueno, pues vale Ya está No No Vale, vale Ya hay otro tipo de gelatinas Muere De acuerdo Pues vámonos Que para que no hay nada Todavía no me han matado En ninguna mazmorra, ¿verdad? Todavía no me han matado Mierda, no lo tenía que haber dicho Ahora es cuando me van a matar Putos venenos Uh También utilicé los guanteletes Y me... Mira Un portal hacia la tercera mazmorra Vamos a entrar ¿Por qué no? ¿Cómo vamos de inventario? Bien Venga, vamos Te estoy viendo La segunda mazmorra La tercera mazmorra De juego Vale Uh Venga, uno muerto Uh Son duros Son duros Son duros de pelotas Venga Menos mal que estuneo con esto No está mal Ay Si me acerco me pegan Qué putatilla Hostias Que estoy muy mal Uh Que me quedaban cinco de vida Estamos locos No, me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Uh No Bien Buenas tardes Poti gorda Poti gorda Poti gorda Esta poti es gorda Sí, me gusta Vale Vamos a seguir Por aquí Vamos a buscar el La piscina Vamos a buscar la piscina Estará por aquí arriba Obviamente Mierda Me golpeo Tío Muere Vale No he vuelto a ver ningún brillito por ahí así extraño De esos de que me tengo que tirar Todavía no conocemos quién está causando esta miseria Parece que parte de nuestro bosque experimental Continúa desapareciendo Y se reemplaza con piezas destrozadas Descubiertas Cubiertas de un limo verde Oye Eh Puede ser que esta gente Estas mazmorras fueran creadas por científicos Acaba de decir de que nuestro bosque Nuestro bosque creado No sé qué historias Aquí hay un lore más profundo Del que pensaba Potencia máxima No sé qué Estoy lleno ya No jodas Ya estoy lleno Sí Ya estoy lleno Lo primero Tú me has tomado por culo Tú me has tomado por culo Bueno Pero bueno ¿Cuánto llevamos? Ocho minutillos Venga pues Vamos a dejarlo aquí Digo vamos a dejarlo aquí En la mazmorra Vamos a dejar aquí la mazmorra Ya hemos llegado al segundo piso Como que de todas maneras Total En vez de dejarlo aquí Lo vendo ¿No? Tú lo ponemos aquí Tati te ponemos aquí Y estos cuatro Que podemos Bueno La cambio por este Porque este no es de esta mazmorra Por así decirlo Y ya está Mando 300 pavos Vale Y nos volvemos al pueblo Nos volvemos al pueblo Y vendemos Ya en el siguiente episodio Ya me estaré yo Explorando aquí La mazmorra esta Escapé con el amuleto Sí Tío Tenía que haber algo Para que La mochila Se hiciera más grande Pues Para llevar más cosas A la mochila Vamos a ver Si podemos hacer algo aquí Vale Aquí no podemos hacer nada Este tampoco podemos hacer nada No podemos hacer nada Y no podemos hacer nada Mira Como hemos conseguido La tela esa Ay mierda La tela esa me va a hacer falta Luego Mierda La tenía que haber guardado Mierda 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 Vale Pues no he conseguido nada Que asco No tengo nada Tendría que haberme quedado Más en el piso de abajo Explorarme el piso de abajo Más Más tiempo Vale Vamos a dejar las gelatinas aquí Y esto Y esto es de aquí En este cofre Vamos a dejar este Este y este Que es lo que me hace falta Y la poción esta También la vamos a dejar Aquí Y estas tres Me las voy a llevar Y estas me las coloco ¡Hala! Y vamos a vender ¿Alguien se ha Ha habido Ha habido antes Una mujer que se ha Afado Al ver esto Yo no sé tío El precio Yo creo que está bien 1.400 Este vale 1.500 Normal Y este vale 400 Igual Lo te debería de bajar un poco A ver Un momento Hombre ahora Viendo ahora este Viendo el de abajo Igual si 400 ¿Lo pongo a 500? No lo sé 600 Venga Por si pierdo y no Que pierda poco Porque vas a El último que voy a vender Esto seguramente Vale Esto ¿Dónde está? Vale Esto puede valer Si esto vale 60 No Esto vale Sí 60 60 70 Vamos a poner 70 Cada una 70 Eso es Estos 100 ¿Ya estaban bien? Sí Estaba con 100 Estaba bien Esto ¿Por dónde anda? Uy 100 110 120 130 130 140 150 160 170 180 190 200 200 200 Vale De momento eso Y tú Estabas bien con 60 Estás bien con 60 Tú ¿Por dónde andas? Este 100 Era barato Hacerlo 200 Vamos a poner Este 150 Vale Puedo vender Solo Sí Vale A ver No Mierda Me equivoco De botones Esto es Tu Ultra 1000 1100 Vamos a poner 1100 Cada una Vale 1100 Cada una Y 1100 Eso es Pues vamos a dormir Y vamos a abrir la tienda Para vender así By the face Por cierto Ahora hay ladrones Hay ladrones Ahora saldrá algún ladrón Seguramente saldrá algún ladrón Estos tíos Que vienen aquí Con el tema ese De las armas en la cabeza Buscan armas Pero es que paso Es que paso No me interesa Hacer armas Para venderlas Aunque bueno Aunque bueno Ahora que lo dices Esto Y esto Lo podía vender Mira Un puto ladrón Puto niño Niño mocoso de mierda Un puto niño Mocoso de mierda Vale Eso está muy caro Uy Esto está muy caro Ha dicho ¿No? Si Pues le bajamos El precio A 60 Y este cabrón Ha dicho Que esto estaba barato ¿Verdad? Era esto ¿No? Si Ah bueno Pero espérate 1.500 Toma por culo Me da igual Venga A ver Y Tú Que esto ¿Cuánto puede valer? 5 Un arma Pues de 10.000 No le quito nada ¿No? 10.000 10.000 Ya está Eso está barato Ladrón Hijo de puta Mis setas Vale Las semillas esas Estaban Estaban baratas Esto puede valer 1.000 1.100 Esto está barato Pues ahora Vamos a ponerle 1.500 Mira ¿Ves? Ese tío se ha enfadado Vale Se ha enfadado Porque esto Está demasiado caro Demasiado caro Vamos a ponerle 7.500 400 Venga va A ver que Se ha enfadado A ver Eso como está Está muy caro todavía En serio Es que no sé Que ponerle Ah 3.400 3.400 Mimo Esto vale 60 Vale Aquí está Mierda Eso está barato Coño Pongo las cosas baratas Tengo que ponerle Las cosas más caras Ay Qué penas Vale Esto Esto está bien así A este precio No Esto está barato A este precio 350 Vamos por culo Vale Las setas están bien ahí Vende las setas Podemos poner esto Que esto ¿Cuánto puede valer? 1.150 200 Por empezar Para empezar con 200 Vale Los jarrones están bien ahora Me alegro Me alegro Mierda Eso está barato Eso que era Las hojas esas Todavía están baratas Y eso también está barato Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Estoy perdiendo dinero Estoy perdiendo dinero No puede ser Estoy perdiendo dinero A ver Puedo poner esto También Este Hacienda Esto estaba bien Hacienda Hacienda estaba barato 150 Esto está barato también Esto lo voy a poner a 300 Toma por culo 300 Ya está Bueno, espérate Y el romacarte este A 5.000 Va a ser mucho Pero bueno ¡Hostias! También estaba de sobrato ¿Qué pasa aquí? Tú, hijo de puta Vale Eso está muy caro Esto está muy caro Todavía Pues ¿Cuánto? ¿Cuánto vale a esto? 400 Pues 500 500 y ya está Venga, va 500 Otro puto ladrón Tío ¡Hostias! ¡Te había asustado caro! Está barato Pero bueno ¿Qué pasa aquí? No tengo ni puta idea De cómo funciona esto Venga, puto ladrón De mierda Te voy a dar la paliza del siglo Niño de mierda Eso está caro Esto está caro 4.000 Esto ocurre, hijo de puta Vale Eso todavía está caro Están caras estas cosas Tío, pero es que no sé Qué precio ponerle No sé qué precio ponerle 2.000 2.000 Me pongo No sé, tío 2.300 a ese Venga Podemos vender este Genial ¡Taca! ¡Ay! Está Pero no está 1.900 Venga 1.900 Venga, coño Que no Si no me quedan más No me quedan más distancias Es eso O eso O nada No, no tengo nada ¿No? No, por eso ya me hace falta Sigue estando caro Tío Tío, eso ya me lo vas a bajar He empezado He empezado He empezado con 10.000 He empezado con 10.000 He empezado con 10.000 Puto ladrón 1.500, tío Tío, todavía es caro 1.500 Tronco Que a mí me costa un cojón Y me he de hacer estas cosas 1.000 Venga, 1.000 Y ya está 1.000 No No valgo para vender al más ¿Veis? Hay un montón de Hostias, 11.000 Vábolas vajillas de fluidos Y estaban No, las vajillas Las 5 primeras estaban baratas Luego las subí Popularidad no hay nada Vale, genial ¿Qué te vamos? 18 minutillos Vale, pues vamos a Vamos a comprar algo, ¿no? Para la villa El de los Para la villa, sí Este tío valía 20.000 Tengo, tengo El vendedor ambulante Vamos a decirle No puedes solicitar A este personaje Mientras sea de noche Vale Tienda Compramos esto Que son otros 20.000 Esta delicada caja registradora Tentará a los clientes A darte un 60 Uy, eso no puedo Pero de momento Tampoco me hace falta Sí La caja registradora Eso es lo que me hace falta A mí Y debería comprarme esto también Una cama tan cómoda Que por opción La salud extra A los 21 por la mañana Sí, me lo llevo Me compro la cama esta O... Sí, me voy a comprar la cama Me voy a comprar la cama Para que me dé más salud Porque el tío este De... El otro El tío este de... De los estes Es para objetos de estos Pero ahora mismo Solo tengo hueco para uno Solo tengo hueco para uno Ah, no, tengo hueco aquí Y otro para otro Oh El cuadro este también Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, da igual Y ahora, si duermo Me sube en la vida Otro 100 De escudo Vale, me dan 100 de escudo Genial Pues yo creo que estamos Estamos... Son falla Estamos son falla Lo mismo Yo ahora fuera de cámara Jugaré Y haré... Las mazmorras Venderé Subiré el nivel El equipete El equipete Me haré la segunda parte Del traje este También este y este Y... Y eso Incluso es que Estoy pensando Estoy pensando Sí, pienso Yo pienso Yo pienso mucho Estoy pensando En que debería haberme hecho El... El arco Que aturde El arco que aturde Así desde lejos Lo aturdo Y le puedo seguir dando flechazos No lo sé Ya veré lo que hago Bueno chicos Pues dejamos aquí Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video.